Resulta y resalta que Claudia Chainbaum salió en defensa de los mexicanos luego de que académicos de la Universidad de Harvard se burlaran de la reforma al Poder Judicial. Yo como siempre tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, Claudia Chainbaum dijo que... Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. A ver, presidenta, no te equivoques. Los catedráticos de Harvard no se burlaron de nosotros. Se burlaron de la ridícula reforma al Poder Judicial que impulsó Morena. No tienen nada que ver una cosa con la otra. En segundo lugar, Los académicos de Harvard soltaron la carcajada cuando escucharon los requisitos. Imagínense si alguien se tomara la molestia de explicarles la tómbola judicial. Ah, no, bueno. Confieso que a mí tampoco me gusta que extranjeros se burlen de algo relacionado con mi país. Sin embargo, los entiendo. Entiendo que es difícil no reírse. ¿De la reforma al Poder Judicial? Bueno, pues cuando nuestra reforma al Poder Judicial es un chiste.